Si yo he estado cerca de alguna persona que tiene COVID-19 o he estado tal vez con alguien que me pudo haber contagiado, hay que tener claro por lo menos la parte básica en cuanto a qué exámenes debería hacerme. Obviamente el médico tendrá siempre, y vuelvo a recalcar, siempre la última palabra, pero hay veces que no logramos conseguir al médico, la gente entra en angustia y desesperación y ahora, ¿qué prueba me hago? Este es un conocimiento básico para tomar decisiones, al fin el médico es el que dará las últimas disposiciones de qué otros exámenes usted debe hacerse. Pero creo que es importante tener este conocimiento. Vamos, tenemos dos tipos de pruebas, y usted ya las conoce, la famosa prueba PCR y las famosas pruebas rápidas. Vamos a ver cuándo usted debe hacerse la famosa prueba PCR. Aquí está el famoso cotonete, si ustedes pueden ver. Vamos a abrir el cotonete. Lo que se hace, se abre el cotonete que está aquí. Obviamente con todas las medidas de bioseguridad, coge el cotonete y lo que hacen es ir por la base, no acá arriba de la nariz, no acá arriba. No en esta parte de aquí arriba como vemos, sino en la base de la nariz, debe entrar por aquí, por aquí hasta acá atrás, le dejan un ratito ahí, le mueven un rato, le dejan un rato ahí y luego le sacan completamente. Esto se pone en un tubo de ensayo que está aquí y le mandan al laboratorio inmediatamente para que sea analizado. Ahora, lo que estaba explicando, digamos que usted tuvo hoy contacto y usted dice, no, mañana me quiero hacer la prueba. Ojo con las pruebas PCR, que son las pruebas que ayudan a tomar decisiones, son las que confirman el diagnóstico, las pruebas PCR. Las pruebas PCR, si usted tuvo contacto hoy, más o menos pueden percibir o notar que el virus está aquí en su nariz, como estamos viendo ahí, a los, más o menos a los siete, nueve días. Algunas personas dicen a los cuatro, cinco, seis días. Es decir, si usted tuvo un contacto hoy, domingo, tiene que esperar lunes, martes, miércoles, el jueves o el viernes debería hacerse el examen porque si se hace el siguiente día, posiblemente metamos el cotonete y todavía no se detecta el virus de una manera adecuada. Por eso la idea sería siete, nueve días o más aún, si usted ya está con síntomas de escalofrío, malestar, posiblemente fiebre y tos, ese es el mejor momento para hacerse la prueba PCR. Tenemos claros. Entonces, esas son algunas indicaciones en cuanto a la famosa prueba PCR. Vamos un poco más acá. Ahora, ¿cómo es el proceso del virus? Aquí está mi querido amigo Federico, aquí están los virus y él se contagió del virus. Más o menos cuando una persona se contagia, el tiempo de incubación, ¿qué significa? Yo me contagio del virus hoy, estoy infectado, pero todavía no estoy afectado. Más o menos si es que voy a estar afectado, pasaría el tiempo de incubación unos cuatro, cinco, seis, siete días y recién comienzan los síntomas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí el virus, estoy infectado, más o menos de cuatro o seis de incubación y a los siete días aparece la fiebre. Normalmente puede ser la tos, molestias, escalofríos. ¿Estamos claros? Y volvemos a decir, en los síntomas, a los siete días de haber yo tenido el contacto, es mucho mejor la prueba PCR, que me dice, ¿está o no está el virus? Solo eso me dice, ¿está o no está el virus? No me dice si está al inicio, a la mitad o al final. Entonces, tenemos claro la prueba PCR. Vamos ahora con la famosa prueba rápida, que son esta, exactamente esta, que está aquí. Esta es una de las pruebas rápidas que se hacen plasma, no en sangre directa. ¿Para qué sirven las pruebas rápidas? Digamos que usted ya estuvo, ya se infectó. Los anticuerpos comienzan a aparecer más o menos IgM o IgG a los 14 o 21 días. Esta prueba sirve para ver, esta prueba sirve para ver cómo usted va el proceso de la enfermedad. Si ya tiene anticuerpos y está en la mitad de la infección, si está saliendo de la infección y tiene inmunoglobulina G. Aunque normalmente se ha visto que estas dos inmunoglobulinas o estos dos soldados casi se levantan al mismo tiempo. Tanto inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Entonces, la prueba rápida, si usted tuvo el contacto, digamos tuvo hoy el contacto y mañana se hace la prueba rápida, difícilmente va a salir anticuerpos porque los anticuerpos se demoran 10, 12, 14, hasta 21 días en aparecer en sangre y en ser medidos justamente aquí en esta prueba que estamos viendo que es la prueba rápida. En otras palabras, haciendo un resumen general de esto, si yo tuve un contacto con alguien que tiene posiblemente y me dijeron que ya es sospechoso o tiene COVID-19, no se haga tan rápido la prueba. Yo sé que es la angustia y la desesperación saber si estoy. Por lo pronto, aíslese, póngase mascarilla y más o menos al quinto, cuarto, quinto, sexto o séptimo día se puede hacer la prueba PCR. Si la prueba PCR sale positivo, usted quiere decir que así, con esta prueba usted tiene que tomar decisiones. Con esta prueba no se toma decisiones, sirve para el control y evolución de la enfermedad. La famosa prueba rápida, sirve para el control y la evolución de la enfermedad. ¿Estamos claros? Entonces, con esta prueba se va evaluando cómo usted va desarrollando el proceso de enfermedad. Entonces, estas dos cosas yo quería que tengan ustedes claro, porque si es que alguna persona no encuentra al médico rápido, por lo menos tenga un criterio, aunque las pruebas tienen que tener pedido médico y solicitar al médico, decirle, por favor, doctor, quiero que me haga esta prueba y usted dígale, le vea, recién estoy en contacto, usted ya tiene por lo menos un conocimiento básico, con todo de ese guiar del profesional de la salud. Esto es para que tenga un conocimiento básico de lo que usted debe hacer, obviamente asesorado por el médico. Ahora, otra cosa que me han dicho, doctor, ¿qué pasa si es que yo ya no estoy con síntomas, ya no estoy con fiebre, ya no estoy con escalofrío y dificultad respiratoria? Para darle de alta, usted tiene que hacer esto, dos pruebas PCR. Y las dos pruebas de estas, las PCR, que es justo en la nariz aquí, deben salir negativas. Para usted ser dado de alta, que ya no esté contagiando el virus a otras personas. Estas son las pruebas que son las mandatorias en tomar decisiones. Las pruebas rápidas me ayudan a ver en qué proceso de la infección está, en el seguimiento de la infección del COVID-19. Espero que con esto usted tenga muy claro el proceso que va a guiarle su médico y junto con él a salir de esta terrible situación a veces que tenemos muchas personas contagiadas. Igual, por esto, nosotros vamos a hacer algunas pruebas PCR o pruebas rápidas en diferentes lugares. Bien, en los lugares que estaremos es en el parqueadero de supermercado Santa María en Huamaní desde el lunes de 7 a 4 de la tarde, en la Plaza Cibiqueloy Alfaro, en la Alonso de Angulo, cerca de la Villa Flora, en la parte sur de Quito, en el Coliseo General Rumiñagui y en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y queremos agradecer de manera muy especial al Team Pichincha por esto. Usted puede acudir de 7 a 4 de la tarde durante el día de mañana toda la semana. Ya volvemos, hora de la pausa, aquí nace un nuevo estilo de vida.